Y la verdad es que la vida es real, o sea, la vida pasan cosas, algunas veces tienes distintas formas de pensar. ¿Quién se imaginaría que la exitosa gira por Estados Unidos y Latinoamérica, el año pasado, el reencuentro de RBD, trataría tantos problemas para la agrupación y no sólo de dinero que le deben y todavía no le han pagado? Bueno, hoy las declaraciones de sus integrantes dejan claro que hay un distanciamiento y por ahora no quieren ver ni en pintura, señores, ninguno de ellos. Elisa de Júria nos cuenta. Digan lo que digan, no se puede dudar que la linda amistad de Cristian Chávez y Anaí de RBD se ha fracturado después de todos los problemas de dinero que enfrentaron durante la reciente gira de RBD. Lo que pasa es que creo que de pronto las personas tendemos a romantizar amistades, relaciones, situaciones, y la verdad es que la vida es real, o sea, la vida pasan cosas, algunas veces tienes distintas formas de pensar, como en las familias, ¿no? Entonces, obviamente siempre va a haber un cariño, siempre va a haber un respeto, eso nunca se va, pero hay momentos en los cuales, pues, no estás de acuerdo y está bien. Al parecer todo estalló cuando Anaí felicitó públicamente al manager a quien culpan de desfalco y cuando no quiso integrarse a la demanda que Cristian, Maite y Christopher presentaron en contra del hombre. Si eso le da paz a ella, está perfecto. Creo que todos tenemos que empezar a respetar un poco el espacio de los demás y también dejar que expresen como quieran expresar sus emociones. Se ha dicho que las cosas están tan fracturadas entre los miembros de RBD que hasta se ha llegado a hablar de un próximo reencuentro, pero sin Anaí. O sea, no estamos ni siquiera pensando en un reencuentro, o sea, imagínate, ahorita estamos en problemas legales, viendo otras cosas, ahorita nadie está pensando en ningún reencuentro. Cuántos problemas, cuántos problemas en esta gira, que la gira aparentemente le había ido de maravilla y mira lo que pasó. Qué cosa, Raúl, y a veces eso obviamente en grupo sucede, imagínate, pasa con dúos, imagínate en grupo, suceden estos problemas, ojalá que se pueda obviamente resolver muy pronto y de verdad que hicieron mucho dinero esa gira porque todos los estallos estuvieron llenos. Cuando ustedes ven aquí, y esto se lo hemos explicado varias veces, que los artistas no se presentan en el escenario porque no le han pagado en su totalidad lo que le tienen que dar por un concierto, ustedes dicen, ah, no, que el artista no quiso presentarse. No, lo hemos dicho en varias ocasiones, Lili, yo, Clarice, si el artista no cobra en su totalidad lo que le van a pagar, es muy difícil que se lo paguen después que termine el concierto. Ay, Dios mío. Hay que cobrar up front. Quizás después del concierto, el bono que te paguen, si vinieron más, pero si no cobras todo por adelantado, es muy difícil que te lo paguen después. Especialmente cuando están en muchos países de América Latina, que el promotor se puede desaparecer y todo eso. ¡Gracias!